Estés listo o no, un día tu vida llegará a su fin. Ese día no importará nada de lo que conseguiste, sino todo lo que diste. Ese día, lo que importará será cada acto de compasión, valentía y sacrificio que dejaste. No se permiten mujeres. Soy su madre. Bien, acompáñame. Gracias, policía. Cinco años atrás. Traves tu vieja. No es mi madre. Perdón, no les quería molestar, solo les traje esta comida. No queremos tu comida de porquería, vieja. ¿Y esto? ¿Para qué nos sirve? Cuando se acaba la vida. Basada en una historia real. Seguimos aquí en la segunda mitad, en la segunda mitad del programa de La Hora, es la hora por Radio Nuevo Tiempo. Hola, Luis. Aquí estamos, doña Julia. ¿Cómo estás? Pasa un ratito, voy a sacar mi cartera. Mi hijo te quiere mucho, Luis. Estoy segura que se va a alegrar de verte. Para eso estamos, doña Julia. Sabes que él se estaba recuperando, pero ayer cuando se despertó ya no podía hablar. Qué pena. Sí, todo el día lloró como un niño. Partí el alma. Pasa, por favor. Ya. Ah, gracias, hijo. Dígame, ¿qué tiene exactamente? Lo sabremos con los análisis. Todo va a estar bien, ¿sí? Vas a ver que nos va a dar buenas noticias. Cáncer terminal de ángulos, clase 4. No hay nada que hacer. No, doctor. No. El cáncer está tan avanzado que es imposible comenzar una quimioterapia. Lo siento. Hay metástasis. Neumonía. Herpes. Te queda poco tiempo de vida. Te imagino que 18 o 20 días son. Te pondremos morfina para que puedas soportar el dolor. Perdón, doctor, pero la madre del paciente quiere entrar. Mi hijo. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Doctor, ¿qué está pasando acá? Rosa, habla. Habla. Tiene cáncer terminal. No. 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 No, no. Aquí hay un error. No, no, no. Eso está mal, doctor. Se han equivocado. Se han equivocado. Mi hijito, no. El doctor dice que le quedan 20 días de vida. A mi hijo, no. A mi hijo, no, doctor. Usted está equivocado. Amor. Se han equivocado, mi vida. Vamos a buscar otras alternativas ya, mi amor. No, no, mi amor. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. De verdad, Rosa. Háganme caso. El canal Nuevo Tiempo les dará paz y tranquilidad en estos momentos tan difíciles. Hija, llama a Luis, por favor. Porque aquí no hay nuevo tiempo. Llámalo. Sí. ¿Aló, Luis? Hola. No encontramos Nuevo Tiempo. ¿En qué canal está? Está en el 571. ¿Pero qué cable tienen? ¿Qué cable tenemos? ¿Cable Magic TV? No. Nuevo Tiempo está en Movistar. Ah. Con razón, madre. Está en Movistar. Pero también lo pueden encontrar en internet. Escribe Nuevo Tiempo en YouTube y ahí sale. Bueno, Luis. A ver qué hacemos. Chao, cuídate. Hasta pronto. Y bien. No llevo tiempo. Ahí están 18 temas desarrollados. Bueno, amor, ya regresamos. Solamente vamos a ir al mercado. Te quiero mucho. Hijito Juan Mírame mi amor Mírame No sabes como te amo Pero hay que tener mucha fe Mucha fe mi amor De esto salimos de todas maneras ¿Si? Vas a ver Hay que tener mucha Mucha fe Entonces tú tienes que conocer Que Dios es soberano Él está al control del universo Él no solamente es el creador Él es el sustentador Y Él sabe todas tus limitaciones Sabe todos tus problemas Y Él quiere tener el control de tu vida Ahora escúchame bien Tú que estás allí sufriendo con un cáncer terminal Y sientes que tu vida ha llegado al fin No te desesperes Recuerda lo que dice la profecía Si Dios tiene el control del mundo ¿Por qué no puede tener el control de tu vida? Y si Él tiene el control de tu vida ¿Por qué no puede hacer un milagro con tu cáncer? Claro que para Él todo es posible Porque Él es todopoderoso Y si tú crees en Él Y si en este momento te colocas de rodillas ante su presencia Él puede hacer el mayor milagro allí en tu vida Tú puedes levantarte de la cama donde tú estás Porque hoy tú puedes ser curado por el Señor No te conozco Señor No sé quién eres Pero te siento Perdóname de tanto mal que hice Siempre te rechacé No merezco nada Pero si quieres Dame una oportunidad para vivir Ese día Jesús me encontró Y comencé a conocerlo con nuevo tiempo Como compartía el pago del cable con mi vecino Un día mamá le pidió Que nos cambiáramos a Movistar Gracias por apoyarnos vecino No tiene de qué vecino Estamos para servirle Gracias Ah, más bien ¿Cómo me dijo que se llamara el canal? Nueva Era puede ser? No Nuevo Tiempo vecino Bueno Casi lo mismo Pero no se preocupe vecina Hoy día mismo voy a Calemagia A cancelar el contrato Perfecto Gracias La manzana Manzana con cabito Con semilla Con cáscara Con todo Bien Zanahoria Las vamos a dejar enteras El pepino Lo vamos a cortar por la mitad Chicos Me voy Madre Su jugo Qué rico, gracias Hijito Déjame decirte que desde que has cambiado tus hábitos de alimentación Estás mucho mejor Sí, madre Es cierto Vamos a hacer un poco de ruido Así que yo me pongo De este lado ya Tengo un recipiente Para juntar todo nuestro jugo Y nos ponemos a Extraer Nos vemos Y así de rápido Ya pasamos todos nuestros Nuestros ingredientes Y nos ponemos a Me quedan cinco días para morir ¿Qué dijiste? Que me quedan cinco días para morir Amor Estás hablando ¿Cómo? Sí Sí Estoy hablando ¿Puedes hablar? Estoy hablando Estoy hablando Estoy hablando Vamos, vamos Corriendo al hospital Para empezar con la tibioterapia Vamos Vamos Y ahora puedo hablar, doctor Dios lo hizo No fue Dios Dios no existe Fue el cambio de alimentación Que tuviste ¿Usted cree, doctor? Por supuesto que sí Pero de todas maneras Eso no importa Por ahora lo importante Es que Podemos iniciar Con la quimioterapia Mi único encargo Es que bajo ninguna razón Deje de tomar los medicamentos ¿Ok? Está bien, doctor Por favor Bueno, y con esto Terminaríamos, ¿no? Sí Está bien Luis Muchas gracias Hola ¿Cómo estás, hermano? Hola Hola Por fin ya tienen nuevo tiempo Gracias, hermano Pasemos a la casa Claro Hoy la justicia incluso Se compra o se vende Hay tanta corrupción Hay tantas personas que están Aquí están, doña Julia Hola, mamá Rosita Mamita Mi amor Oye, hijito Ya puedes ver al pastor Joel En pantalla grande Qué lindo Sí, justo mañana empieza un curso Las enseñanzas de Jesús Bendito sea ¿Y qué has pensado sobre el sábado? No hay nada que pensar Guardarlo El sábado está en los diez mandamientos Que Dios ordenó cumplirlos Hoy Hoy es el día Para decir a Jesús, Señor Yo quiero que tú seas mi abogado No, no puede ser ¿Qué pasa, doctor? El cáncer desapareció Dios me sanó, doctor Dios me sanó No digas estupideces Ya te dije que Dios no existe No, no, no Fue la medicina quien te sanó No, no es así, doctor Y se lo voy a demostrar Primero No tomé la forfina Segundo Estas Nunca las tomé Se las devuelvo Miren, tal cual Y tercero Usted dijo que por mi enfermedad Mi mujer no podía salir embarazada Sin embargo, tiene tres meses de embarazo Dios lo hizo, doctor Sí Nuevo tiempo Nos había cambiado la vida Y pronto estábamos entregando nuestras vidas a Jesús Aceptándolo como nuestro Señor y Salvador Pero un día descubrí que la vida cristiana Era una lucha constante No llores, amor Dios no nos abandona Lo sé, querido Pero si no pagamos la deuda Lo perderemos todo Hola Hola, Buitre Escúchame Voy al grano Sé que estás necesitando dinero Y quiero ayudarte Tú ya sabes cómo es esto Será rápido y fácil Mañana saltaremos el Banco de la España Muy temprano Te unes No No podía arriesgar más el futuro de mi familia Dios, tenía que darme otra salida No, Lu Ya dejé eso Tú sabes respetar las decisiones No puedo unirme a tu proyecto Ahora, discúlpame Tengo que cortar Mi mujer No se sienta muy bien Adiós ¿Quién era? Nadie que nos interese más Ese día entendí que para vencer las tentaciones Había que huir de ellas Hola, ¿cómo estás? Hola, amigo ¿Qué pasó? ¿Pediste permiso ayer? Oh, sí Tuve que pedir un permiso especial Bueno Solo te llamo Para decirte que Ayer el jefe de personal Nos dijo que Registremos nuestro CTS Para cobrar un dinerito Perdóname Pero ¿Qué es un CTS? Anda, que no sabes Yo tampoco lo sabía Es un dinero que nuestra empresa Deposita cada mes en el banco A nuestro favor Y como ya cumplimos cuatro años de trabajo Podemos retirar una parte Qué increíble noticia, amigo Gracias Gracias Gracias, Dios mío Gracias Mi amor ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que hace rato lloraba de dolor Ahora lloro de alegría Jamás imaginé que Dios iba a contestar tan rápido mi oración Una vida que valga la pena No depende de las circunstancias Sino De tus decisiones Actualmente Juan y Rosa Se congregan fielmente En una iglesia de Lima Y junto a Luis Atienden a los estudiantes de la Biblia De nuevo tiempo En su barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!